Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de PokerCarts México En esta ocasión como ustedes pueden ver, tengo acomodada de diferente forma mi cámara Y pues mi escenario Lo que les quiero enseñar ahora es un solitario al que yo le llamo solitario Genesis ¿Por qué lo llamo así? Lo llamo así porque fue el primer solitario que yo aprendí a jugar Lo he buscado en internet pero nunca encontré Digamos si este juego existía, así que pues se los voy a enseñar Para eso primero debemos acomodar las cartas de esta forma Haciendo 4 filas de 13 cartas cada fila Para que podamos poner todas las cartas en la mesa Así que yo las voy a acomodar, le voy a poner pausa y regreso cuando tenga todo acomodado Bueno amigos ya tengo aquí todo acomodado Y esta es la razón por la que puse así la cámara Ya que así es como se alcanza a apreciar todo Lo que tengo son 1, 2, 3 y 4 filas Con 13 cartas en cada fila Ahora imaginémonos que estos son Picas, diamantes, tréboles y corazones Y acá tenemos de las hasta el rey Es por eso que son 13 cartas Ahora para jugar vamos a quitar los jokers Y por supuesto las cartas de publicidad Entonces para eso nosotros vamos a voltear cualquier carta Supongamos que yo volteo esta Que salió 6 de picas Sabemos que acá son picas Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Esta la vamos a colocar en su lugar 6 de picas Después tenemos 6 de tréboles Ya habíamos quedado que es pica, diamante, trébol y corazón Así que de acá para acá Aquí seguro es el 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 O sea que aquí vamos a poner esta La volteamos y tenemos la reina de corazones Ya habíamos quedado que bueno Picas, diamantes, tréboles, corazones La última va a ser el rey Creo que no se alcanza a apreciar en la cámara Pero esta que se alcanza a apreciar Pues es la reina Es la penúltima carta 9 de diamantes Aquí se va a poder apreciar mejor 9 de diamantes Diamantes son estos Así que es rey, cuina, jack, 10, 9 ¿Qué hacemos? Esta la vamos a colocar aquí 5 de tréboles 5 de tréboles va una antes que acá 8 de diamantes La ponemos aquí 10 de picas 6, 7, 8, 9, 10 10 de picas Jack de corazones Ahí se va a poder apreciar bien 7 de diamantes Lo ponemos aquí Rey de tréboles Bueno, es la última carta Va aquí Rey de tréboles La volteamos ¿Cuál es? As de corazones El as de corazones Va hasta acá ¿Cuál carta va? 3 de tréboles 3 de tréboles Va aquí De eso consiste este Solitario Génesis Lo llamo Génesis Ya les dije Porque es el primer juego Que aprendí Para jugar con las cartas El chiste es ir poniendo Todas las cartas En su lugar Y digamos Que me sale El 10 de diamantes Supongamos Que este es el 10 de diamantes Me quedo sin cartas Para sacar Nuevamente Elijo una 3 de corazones Y sigo Con el juego Sale 4 de corazones Va aquí Supongamos Ahí no tengo Cual esté ¿Cuál carta tomar? Pues agarro una al azar Dama De picas Va de este lado ¿Cuándo termina el juego? El juego va a terminar Cuando coloquemos Todas las cartas En su lugar Yo sé que este juego No trae complicación No trae pensamiento Pero pues a veces Sirve para matar Un poco el tiempo Así que espero Que les haya gustado Esta nueva forma De jugar Eso es todo amigos Cualquier duda Cualquier comentario Saben que acá abajo Me pueden dejar todo Y que les respondo Absolutamente a todos Agréguenme a mis redes sociales Y suscríbanse A mi segundo canal De gameplays Eso es todo amigos Y pues nos vemos Hasta la próxima Ya ando destruyendo Aquí todo Nos vemos Y ya ando destruyendo